¿Qué es la Escuela de Seguridad y Defensa? La Escuela de Seguridad y Defensa viene desarrollando una maestría en conflicto, negociación y paz que ha tenido un amplio éxito a escala latinoamericana y regional. El problema de la paz, la negociación y el conflicto se inscriben en un mundo de alta incertidumbre donde los problemas de las migraciones, los temas de la juventud, las transformaciones de la economía, las crisis políticas, los agotamientos de los antiguos pactos sociales abren paso a toda una nueva mentalidad en el campo de la paz.